Las bolsas europeas han cerrado con subidas la sesión de este viernes a la espera de un acuerdo para Grecia el lunes, día en que se volverá a reunir el eurogrupo. El IBEX 35 ha subido casi un 1,7% y en la semana acumula un saldo positivo del 1,6%. Además, el selectivo ha superado la resistencia que presentaba en los 10.716 puntos. Este viernes también se han conocido los datos de PIB de la zona euro, que subió un 0,3% en el último trimestre, frente al 0,2% que esperaban los analistas. Volviendo a Grecia, el mercado ha aumentado sensiblemente las posibilidades que otorga a que se avancen las negociaciones para alcanzar un acuerdo, señala Daniel Pingarrón, estratega de IG en España. Desde Grecia siguen desechando la posibilidad de aceptar una extensión del rescate, pero en el fondo la idea que subyace de esa propuesta encarna la única solución posible, considera este analista. Eso es todo, más información en Bolsa Manía.